y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo habilitar o deshabilitar la transparencia esto simplemente para que consuma menos recursos y esté más rápido el equipo para esto vamos a ir a el menú de inicio vamos a ir a configuración vamos a ir al apartado de personalización y configuración de apariencia colores y efectos de transparencia simplemente lo deshabilitamos otra manera de llegar a este punto es simplemente clic derecho a personalizar y colores y aquí habilitamos o deshabilitamos y bueno de esta manera van a notar una aceleración bastante notable en prácticamente todo su equipo y pues nada más sería prácticamente todo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima